¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y dale a la campanilla porque es gratis! Así que nos vamos para adentro a ver el origen oscuro de Daddy Longolexa Pues aquí estamos, empezamos viendo ya a Daddy Longolexa comiendo juguetes, alimentándose ¡No se ha buscado a fondo! ¡Sin errores! ¡Sin excusas! ¡Ojo! ¡Nuestro queridísimo! ¡Este es el hombre que estamos buscando y el tiempo es esencial! ¡Exacto! Si os recordáis en el anterior vídeo, se ve una persona con ese tipo de fisonomía, pero en modo arácnido! Y ahí lo tenemos ¡Ojo! ¿Crees que puede ser Daddy Longolex? Puede ser, suena demasiado grande para ser mommy Bueno, no me voy a quedar parado aquí para averiguarlo ¡Subamos a ese tren y salgamos de aquí! ¿El famoso tren de la estación? No No, no hay ninguna mejor ¡Ojo! Pues sí A tope Paddy Longbottom ¿Estás seguro de eso? Era el maquinista Pero dada la velocidad del tren y el ancho de las paredes de este vagón Quiero decir, mira hacia arriba, tonto ¡Mira lo rápido que va! ¡Os va a atrapar en cualquier momento! Tiene que ver algo que podamos usar para frenarlo Jugador, Poppy ¡Qué lindo volver a ver sus ganas encantadoras! No me gusta Le tira peluches ¡Oh, oh! ¡Ya puedo saborearte! ¡Ay, tira la lengua! ¡Tengo una idea! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡No me dejes solo! ¡Lo siento, chico! ¡Parece que eres el aperitivo! ¡Ah, bueno! Está bien para empezar ¡Ojo a la palanca del freno! ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Buena idea, papi! ¡Seguro me iba a comer! ¡Ese solo nos dio un poco de tiempo! Pues sí, la verdad es que sí Porque tampoco debes ir muy lejos ¿Alguna idea? No Pero tengo la sensación de que encontraremos algo allí Hombre, había una puerta detrás ¿De los archivos? ¡Ah, chicos! Los registros de todos los trabajadores de aquí ¡Ojo! ¡Veamos quién era! El origen Pero, a ver, si queréis oír ¿Por qué os metéis a espiar de cómo era antes, no? Aquí está ese tipo Paddy Longbutton de nuevo Paddy Longbutton ¿Podrías el Paddy Longbutton? Hmm Sí Según los archivos Un día este tipo apareció de la nada ¡Oh, lo siento! Pensé que estaban abiertos Tengo una entrevista de trabajo y... ¡Ojo! No hay torsos talones ¿Qué quieres? No hay torsos talones Soy yo, Paddy Longbutton, para el trabajo ¡Ah! Te dejaré entrar El maqu... El origen del maquinista De la estación ¡Qué interesante! No mucha gente en el exterior sabe quién soy ¡Ah! Es que soy un gran fan de su trabajo Por eso estoy aquí Es una inspiración para los fabricantes de juguetes del mundo ¡Ah! Bueno, veamos Nuestros verificadores de antecedentes No pudieron encontrar nada sobre usted Bueno, eso es bueno, ¿verdad? Lícteo como cristal Me refiero a que no pudieron conseguir nada Ni experiencia laboral Sospechación de fábrica de juguetes ¿Vale? Y después tenemos SuperTot Science O sea, científico de juguetes Está dispuesto a hacer cualquier cosa Ah, supercientíficos Señor Longbutton De juguetes Y quiero decir Cualquier cosa Claro que sí No, me gusta el tono Cuente conmigo No hay problema En realidad es genial que no exista Mmm Se escucha muy macabra, ¿eh? Ahora reparando aquí los vinos Esto es difícil Pero vale la pena Ojo, qué bonito ¿Qué tiene allí, Longbutton? Ojo Estos son sus hijos Son muy lindos No, no tengo hijos No tengo familia ¿Tienes fotos de los hijos de alguien más en tu bolsillo? Claro Yo soy un fotógrafo y por eso es mi portafolio Sí, claro Bueno, tengo noticias Efecto cristal ¿Roto? O sea, una foto ha roto la cristal Un proyecto más interesante Ojo ¿Qué es todo esto? Acordados de él Solo mezcla hasta que tenga una consistencia suave ¿Entendido? Ya sabemos qué puede pasar Ahí está Dándole Eso es Solo sigue revolviendo así Mantén tus ojos allí ¿Sabes? Aquí pasan todo tipo de accidentes O día a día que a ti te pasará algo El archivo termina ahí Mala asunto Espera, entonces ¿Qué pasó? ¿Se cayó allí dentro y se convirtió en Daryl on Legs? Pues Seguramente ¿Pero terminará esto? Eso también Es verdad, Player No pueden correr para siempre Pronto se quedarán sin aliento Y será el final ¿Han encontrado la puerta? No se muevan ¡Malos arriba! ¡Está bien, está bien! ¡No disparen! Está bien, bajen sus armas Pero son... No son monstruos Son víctimas Pueden ayudarnos Han visto a este hombre Creo que hay problemas más grandes que ese amigo ¡Tolgador! ¡Mira! ¿Conoces a Paddy Lombottom? Su verdadero nombre es John Es mi compañero Y ha estado desaparecido desde el año pasado Oh, oh Un año Todos en la fuerza sabían que Playtenco No estaba haciendo nada bueno Para derribarla necesitábamos pruebas Necesitábamos a alguien adentro Así que John se ofreció como voluntario Debería saber que no estaba listo Mala asunto No lo sabes bien Y ya estuvo Así que la sustancia ya está Sí Y ahí viene Ah, bueno No te imaginas cuánto, amigo ¿Qué quieres decir? Madre mía ¿Acaso no lo has descubierto ya? Espera No No puede ser Vamos Puedes hacerlo Estás muy cerca de la respuesta John Tinc, 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 tinc Damas y caballeros Tenemos un ganador No ¿Qué te pasó? Podría pasar años contándote los detalles Pero prefiero demostrarlo Años cuando ha pasado un año Se acabó el tiempo de jugar Ahora, tiempo de comer Por favor Por favor No hagas esto ¿Qué dirían ellos? Buen intento Pero esa parte de mí es tan muerta ¿Cómo estarás tú pronto? Qué pena John, no No lo hagas John Tiene familia ¡Recuerdanos! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Daddy Longlegs mató al detective! ¿Sabes? No conocía bien a ese detective Pero creo que era un hombre Hombre, pero se lo acabas de conocer Y quería salvar a su compañero ¡Qué tragedia! Y estaba cerca de retirarse Muy bien ¿Cómo lo sabía eso que se... ¿Cómo lo sabía que se empezaba... Que se iba a retirar? Espera, jugador Mira Adiós Compañero ¡Oh, oh! Bueno, bueno, bueno Aquí ha habido mucha tela Mucha tela Porque se ha visto Que nadie no ha muerto Que el compañero detective Tampoco ha muerto Entonces se han salvado No sé cómo continuarán La queridísima animación Porque realmente Player y Poppy Han llegado a salir de la fábrica De Play and Call Entonces Van a entrar a la fábrica La policía Y van a empezar a investigar O cómo va a ser ¿No? Entonces aquí había Unos cuantos asuntos pendientes Unos líos que dices A ver Por dónde termina eso Pero sabemos que Daddy ya lo han perdido Que no quiere recuperarse Entonces puede ser Que haya una opción De que algo le active Y le diga Vale, quiero volver a A ser como antes Buscando los fluidos Esos que Donde lo tiraron Pero Ahí lo dejamos ¿No? Entonces Bueno Me ha gustado mucho Porque han explicado Muy detalladamente Cómo ha sido la historia Original Del origen De Daddy Sí que es cierto Que el El diseño que tienen Con esta animación A lo que Tenemos acostumbrado En ver en el juego Aunque sea un mod No se aparece en nada Pero bueno Podemos empezar ¿No? Cosas que se irán viendo Al Al avanzar Sí que es cierto Cuando se vio El anterior vídeo Sí que es cierto Que se vio El El otro diseño De Daddy Y realmente encajó Pero Después de tirarlo En el fluido Ya no se encajó En nada O sea Es rojo El otro era azul Bueno Que lo han dejado Más agresivo Más grande Que Mommy Así que Vamos a ver Cómo continúa esto Y recuerda Deja un fuerte like Suscríbete al canal Y dale a la campanilla Porque nos vemos En el próximo Vídeo De Poppy Playtime ¡Suscríbete al canal!